Es Piro en un minuto, y ahora quiero unos 1500 likes y publicamos el video de Piro en un minuto hoy mismito que ya lo tengo listo Si no se tienen que esperar hasta mañana Y además todos suscríbanse para así seguir creciendo y yo me motive a terminar la Pokédex mucho más rápido Es Piro es el Pokémon número 21 de la Pokédex, conocido por su mal carácter y su gusto insano por atacar en grupo al resto Este pajarito alteradito gozó de sus 15 minutos de fama durante el primer capítulo de todo el anime de Pokémon Ya que un novato mostaza que recién estaba conociendo el mundo Pokémon y tenía un Pikachu que no le hacía nada de caso Le tiró una piedra en la cabeza a uno de estos Pokémon, lo cual ocasiona que este men ataque a Pikachu Y como la rata Kuki con hepatitis no aguanta pulgas, ¡Piam! De un impactrueno se lo bajó Así que el respiro llamó a su mamá, a su papá, a su hermana, al tío del amigo del sobrino, al cuñado del perro de la suegra y a la mamá de su nuera Y empezaron a hacerle bullying al Mayonesa y a Pikachu En capítulos posteriores se puede observar también como estos putos continúan con su reino del caos Atacando en esta oportunidad al pobre Charmander malherido E hicieron lo mismo contra el Team Rocker en joven Y más a Natanzino nuevamente contra Ash que esta vez estaba encogido Que luego escapa montando a Pikachu y por favor, nada de pensar cosas Pokéfílicas y cochinotas Recuerden que a YouTube le gusta lo Family Friendly Así que creo que esto fue todo de uno de los Pokémon más abusivos de todo el mundo mundial Entonces ahora yo procedo a despedirme Recuerda activar la campanita para que terminemos juntos con la Pokédex y comparte este video Cuídense muchísimo amiguitos míos ¡Bye! ¡Suscríbete!